Los mitos que conozco sobre el acto sexual como tal es el coito interrumpido, es el más frecuente, el más usado. Poner a hervir agua con dos pastillas de acetaminofén y entonces se toman el base de agua y ya no van a quedar embarazadas. Pero así ya como más raros, extraños, por decirlo así, es saltar, orinar después, una cerveza como de caliente. Conozco el caso de una persona que tuvo relaciones sexuales y después se tomó como una cerveza y demás y saltó y definitivamente pues quedó embarazada. Estoy conozco el caso de una puya.